Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. En Coahuila, 10 mineros quedaron atrapados al inundarse un pozo carbonero con 60 metros de profundidad en la comunidad de Agujita. Solo un año después de que 7 mineros murieron en una mina de muskis. Y es que la extracción del carbón coahuilense está dominada por caciques que por ahorrarse procesos mínimos de seguridad cargan en sus hombros con más de 3 mil muertes e importantes devastaciones ambientales a lo largo de la historia. Oigan, pero si yo me preocupo muchísimo por la seguridad de mis trabajadores, aunque los tenga contratados por outsourcing, les doy a cada uno dos aspirinas y una estampita de la Virgen de Guadalupe para que me los proteja allá abajo. Y hablando de minería, a 8 años del derrame de tóxicos de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, un informe con datos de la Secretaría de Salud contradice la versión construida por la empresa y avalada por el gobierno de Peña Nieto al confirmar la presencia de metales pesados en aire, agua y organismos de las personas. Así como un daño económico cinco veces mayor al aceptado en aquel entonces. ¡Ay, pero por favor! ¿Quién le cree a la Secretaría de Salud? ¡No! Hay que ver más allá de lo evidente, como los Thundercats. Fíjense. Primero salieron con la campaña esta negra en contra de mis amores del Sonora Grill. Luego con esto del río Sonora. A ver, díganme, ¿quién es de Sonora? ¡Claro! ¡Mi Lili Telles! Lo que pasa es que López está armando todo esto para desprestigiarla porque le tiene miedo. ¡Desgraciado! Un centenar de exfuncionarios del Banco de México mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague una pensión vitalicia similar a la que cobraban hasta octubre de 2018 los expresidentes de la República y que fue cancelada por el Congreso de la Unión. Los beneficiarios son exgobernadores, exsubgobernadores y exdirectivos de Banxico, entre los que destacan Ernesto Zedillo, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Sus pensiones anuales alcanzan hasta cuatro millones de pesos, además de otros apapachos como seguro de gastos médicos de cobertura amplia. Fíjense nomás qué vaciado. O sea, estos señores fueron los que privatizaron las empresas públicas, pero después expropiaron la deuda privada de los bancos y ahora nosotros los mantenemos con nuestros impuestos. Soy Fernando Bonilla y esto fue... Tres y Fuera.